Vámonos Soy bailador sonidero, soy bailador sonidero Salgo del pueblo caminando, llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias para bailar, pido un rayo al regresar Soy bailador sonidero, soy bailador cumbiambero En la taquilla ya me conocen, en la cantina está la banda Y más al centro está la rueda, llegó la hora pa' disfrutar Salgo del pueblo caminando, llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias pa' bailar, pido un rayo al regresar ¡Ay! 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 ¡Más! ¡Ay! 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 ¡Ay!trasa! Soy bailador sonidero, soy bailador sonidero Saco del pueblo caminando, llevo a mi nena a disfrutar Sabrosas cumbias pa' bailar, pido un rayo al regresar Soy bailador sonidero, soy bailador cumbiambero Soy bailador sonidero, soy bailador sonido Curpi el pueblo caminando, llevo a mi nena a disfrutar Cohingúo sự es una hora, sentirem escape